Grande Fito, no hay con qué darle, Fito es Fito, nos entendemos ya con solo decirlo, Fito es Fito, Fito es Fito Tenemos aquí una sección que a mí me da placer, mucho placer anunciar Porque va a estar protagonizada por una persona que es integrante de este programa Una persona que es un artista, protagoniza una serie que está en la TV pública Es una serie que ha mostrado como ninguna las vivencias de... La madre, la mujer, la esposa, la mujer independiente, lo que fuere, lo que fuere de su universo en Argentina Es según Roxy, protagonizado por Julieto Otero, Julieto Otero Y en la sección encuesta de mente, todo lo que quisiste preguntar alguna vez, va Momento de la encuesta de mente ¿De qué lado estás? Ahora sí, Julieto Otero Están dando la segunda temporada de según Roxy en la televisión pública, ¿verdad? Es verdad, los viernes a las 22 horas ¿Cómo estás con eso? ¿Cómo viene llegándose? ¿Cómo fue ese acuerdo? No, para mí es re lindo porque la estoy volviendo a ver que no la veía hace como dos años Así que todos los viernes es un evento muy hermoso Y de reencontrarnos con amigos y los actores que grabaron en el programa Mandarnos mensajitos, reírnos, volver a reírnos, acordarnos de las grabaciones Que ahora ya fueron hace tanto Porque esas grabaciones... ¿Qué habrán sido? ¿2016? No sé ¿2017? No sé Si no lo sabes tú No, no, yo me perdí, me perdí O sea, 2010 empecé a escribir según Roxy, imagínate Así que es lindo ¿Cómo fue el arreglo de repetir? Mirá, yo creo que todo en el fondo tiene que ver con el trabajo increíble de Sagay Que lo que fue intentando con los canales Es generar que repitan contenido para que los actores volvamos a cobrar Básicamente tiene que ver con eso Con dar, con generar un ingreso en un momento tan de mierda Entonces que en vez de pasar latas extranjeras o qué sé yo Que pongan nuestros trabajos Si tuvieras que decir tres Primero, arreteamos esto que vos mencionás No solo por vos, sino por todos los actantes que han pasado por aquí Artistas Tres series o tres películas Tres corrientes que te hayan influenciado A la hora de pensar según Roxy ¿Qué dirías? Influencias de serie No, no te puedo decir concretamente a la hora de En el momento en que uno está creando artísticamente todo lo que aprendió Y toda su técnica y todo su recorrido Se la pone en la mochila y se la tiene que olvidar En la creación tiene que ser una habitación a oscuras Tiene que ser una página en blanco En el momento en que creas no podés tener la referencia ahí adelante La referencia la tuviste toda la vida Y en el momento que creas La idea es tratar de ser lo menos racional Y lo menos manipulador posible de tu creación Y lo más libre Pero te puedo decir referencias de mi vida En cuanto a series Bueno, en Roxy yo noto algo Alguna influencia de Modern Family Algunos delirios vinculados a 30 Rock A las series menos realistas Digamos Cierta ternura de Gilmore Girls El estilo One Character Show De la niñera Sí Sí, hay como muchas, muchísimas influencias En la segunda temporada aparece mucho algo que Yo te lo quería preguntar La reveí ayer Aparece mucho el tema Roxy y Fabián, bueno, están en pantalla Sí, es el tema de la temporada ¿Por qué elegiste ese tema para la temporada? ¿Y qué historia querías contar a partir de esos sucesos Entre Roxy y Fabián? Siempre con Azul, ¿no? Azul o Mardiga Sí, hay una parte del trabajo Como que se cae de maduro Que deriva de sí mismo No son tantas, ya te digo Elecciones Como elijo hablar de esto Sino más bien descubrir el material Entender qué hay ahí adentro Si uno ve la primera temporada Y decís, bueno, qué es lo que se va a problematizar acá Ya ella está embarazada Ya dos hijos Una situación profesional Que funciona ¿Cuál puede ser la problemática Que nos atraviese la temporada Y que nos dé un arco de personaje En el cual se pueda profundizar? Y la pareja La pareja Que tiene que ver con volver a encontrarse Con la identidad Con quién sos Como mujer Mira, las imágenes me acompañan a pleno Volver a... Ya, bueno Más que nada tiene que ver Con que ella no quiere tener más de dos hijos Una cosa es que su hija no sea hija única Y puede hacer un esfuerzo Y otra cosa es Ya pensar una familia numerosa Ni en pedo Entonces, bueno Llegó la segunda hija Listo, ya está El chiste de la maternidad Se terminó Las crío a estas dos Pero de alguna manera Tengo que volver A hacer mina A estar con mis amigos A salir de noche Todas las imágenes a propósito Me acompañan Sí, sí, sí Es increíble Es increíble Ya le habíamos dado 27 capítulos Al caos de la primera infancia Es como que Nada Creo que el material Nos llevó a la crisis de pareja Basado en más de un millón de casos reales Sí Hay algo que también Yendo por este Primero es increíble El timing de las imágenes Es algo que Hermoso Me parece muy bueno Porque planteé algo Que a veces Mi generación cree erróneamente Puro prejuicio Mi generación No sé si mi generación Pero se cree colectivamente Esto de que bueno Por ejemplo El pensar en abrir la pareja El pensar en En ciertas alternativas A la pareja tradicional Es algo que Se puede pensar Hasta los 27 Barra 30 Ponele En esa radio Y a partir de ahí No, bueno O te casás O no O vivís de juerga O Y no Es muy piola Que Roxy Que tiene un matrimonio Que uno empatiza Que uno Le cae bien El día y vuelta De repente aparece Este tema de Bueno, qué pasa Si se abre Si no Con la forma Roxy de ver La vida ¿Cuánto hay De real? ¿Cuánto hay No sé si influencias Tuyas O de tus amigas O de quien fuere Pero ¿Qué tanto dejaste De la experiencia De uno En esa escena Y cómo fue Que se dio la decisión De plantear Por ejemplo El tema De que bueno Que Roxy y Fabián Pensaran En esa alternativa ¿Por qué decieron Ese final Sin spoilear? ¿Cómo fue Esa jugada Tan interesante? Yo de todas Las parejas Que conozco Que pensaron Miles de alternativas Como abrir la pareja Pensar Casas separadas Tomarse un tiempo Todas son Gente mayor De 40 años Yo al revés La verdad Que la juventud La veo en un sentido Bastante conservadora Con miedo A las aplicaciones O sea Yo te digo Un par de amigas mías De 40 Al lado De un par de gente Que conozco de 20 Y los de 20 Son los abuelos O sea Todo lo que sea Tríos Pareja abierta No sé Aplicaciones De todo tipo ¿No? El click de Tinder Es el clásico Gente que se abre Tinder Con su pareja Todas Todas las variantes Que conozco De exploración De la vida sexual Y social Y demás Las conozco Más fuertes De gente Más grande Creo que tienen que ver Con que bueno Uno ya está Ya lo dio todo De alguna manera En el laburo En la maternidad Ya construyó Todos sus castillitos De naipes Ahora lo único Que queda Es el rock and roll Y creo que Roxy y Fabián Sienten un poco eso Es la obra Del rock and roll Final Ah De las dance Como quien diría En términos Basquetbolísticos En ese En ese camino También Mismo esto De que La No sé cómo Planearlo Si que suena extraño La figura Social A veces De la madre Devota Con los hijos Incluso con los Ayornamientos Juegos en los últimos tiempos Que una Es madre activa Y puede laburar Y afortunadamente Cada vez es más Socialmente entendido Eso A menos de algunos Círculos conservadores Que todavía hay Pero esto De la La vida sexual De repente Es cierto Lo que decís Incluso hay muchos prejuicios De gente joven Incluso de De quien te habla Hasta hace muy poco tiempo Esto de bueno El debate Sobre la apertura sexual Se da hasta cierta edad Y después uno empieza a vivir Una vida más Seria ¿Cómo crees que se lleva Roxy con La seriedad Y cómo crees que repercute En la gente que la ve Que la conoce ¿Cómo crees que se hace feedback? El feedback es de mucha identificación Fuertísima Por eso pasó Todo lo que pasó Con Roxy en las redes Porque era Me pasa igual Me pasa igual Pusiste una cámara En mi casa Roxy fue Fue militante Y laburó Por un mundo mejor Y tuvo una Una adolescencia Muy loca Y Se mandó cualquiera En En la vida Y entonces después Cuando llegó el momento De ser mamá Y se encontró Toda conservadora Muerta de miedo Tratando de sostener El nido Y demás Se sorprendió mucho De transformarse En esa En esa persona Que nunca pensó Que Que se iba a transformar Y justamente esa es la gracia Y el chiste de la serie Es una experiencia transformadora La maternidad Y la idea es contar Esas contradicciones Es decir Bueno yo quería hacer una cosa Y me transformé en otra Si Roxy fuera un personaje exitoso Que se marcó un camino Para su vida Con sus deseos Y los concretó No hay comedia La comedia es Ver al personaje Que Que se tropieza Con la banana Y se cae al piso Entonces Eso fue un poco Lo que Lo que pasó con Roxy Que generó mucha identificación Porque tiene una carga De sinceridad enorme Decir yo esto No es lo que quería Para mi vida Cada cinco minutos Lo hice No me imaginé Que iba a ser así Y por otro lado Una felicidad enorme Y ella misma Generándose todas Esas cárceles A través de De sus carceleros principales Que eran La tos de su hija Las opiniones De las mamis Las pediatras Pero bueno Es sacar una foto Muy de cerca De las contradicciones Y de los fracasos Eso Generó mucho Mucho feedback Mucho amor También Porque es un personaje Muy empático La ves llorar Y la ves sufrir Y decís Pobre mina Pobre gorda Fue lo primero que dijeron Cuando subimos El primer video De Roxy Nosotros nos matamos Nos matamos Haciendo la serie Todos con la mayor calidad Posible Y todo Y el primer comentario Cuando la subimos a YouTube Fue un chabón Que puso pobre gorda Nos agarró un ataque de risa Y fue hermoso Fue hermoso De alguien más Le dijimos siempre La gorda Roxy Las gordas O sea A partir de ahí Ser mamá y ser gorda Pasó a ser lo mismo No gorda De panza Gorda De ser gorda De pobre gorda Y además Fue hermoso Para mí también Porque no me Me dio risa Y además Cada vez que alguien Le criticó algo A Roxy Siempre me dio risa ¿Para qué tiene hijos Si se va a quejar? Me muero de risa Digo tienen razón Cualquier cosa Que le critican a Roxy Digo tienen razón Porque nosotros Somos los primeros Que la criticamos A la gorda A la gordita Es un amor No Es un amor Además Uno empatiza De diferentes áreas Quizá Porque uno también Tienes que ser sincero No desde el lado Paternal Maternal Como le queramos llamar Pero sí desde el lado Porque uno ve cosas De su madre O de quien fuere En ese contexto Es inevitable la pregunta ¿Quedan más aventuras De Roxy? Mirá El contenido es inagotable Porque Es la vida misma ¿No? Es la vulnerabilidad Del ser humano Es la vida misma Ahora ¿Qué va a pasar En cuanto a la producción Audiovisual En el país? Podríamos preguntarnos Claro Yo ahí ya no tengo Nada que ver Les mando un beso enorme Hablás de la situación Por el contexto actual Una situación económica ¿Cómo? Sí Vos a mí me podés decir Vamos a escribir la serie Vamos a escribir la película Vamos a hacer el podcast Vamos a hacer el libro Ya hicimos dos libros Dos obras de teatro Una temporada web Dos temporadas de tele Y está escrita Otra temporada más Escaleteada la película No sé Lo que quieras Tenemos Prendedores de Roxy Unos bolsos Están buenísimos Es un contenido Que es inagotable El tema es ¿Quién produce En Argentina? ¿Quién produce ficción? ¿Quién pone guita ahí? ¿Cuántos elevaron los costos Que siempre fueron elevados? Ahora con todos los protocolos Y todas las cosas Que hay que cumplir Y después La cantidad de inversores privados Que necesitas Para hacer televisión Es una locura Es medio una locura Y después también Está el tema De que bueno Roxy Es un producto independiente Y cuando la tele de aire Los canales más tanque Lo quisieron Lo quisieron producir ellos A su manera Y o robar Más que Más que comprar ¿Entendés? Entonces siempre terminamos En medios más alternativos O la tele pública O canales más de cable O las plataformas De streaming Digamos Quieren agarrar la carcasa Y rellenar la piachere Los tanques Sí, sí Y ahí es lo más gracioso Cuando hacen cada porquería Cuando quieren hacer Algo parecido Similar Lo digo Con toda la seguridad del mundo No, por supuesto Pero para eso estamos Esta es una entrevista Esto es como cuando En TN Entrevistan A una entrevista A una entrevista de TN Acá podemos decir Lo que queramos Y va a salir impune Siempre Siempre Habíamos dicho De ¿Qué preguntas tenías vos Para vos misma Sobre el proceso De Roxy? Alguna cosa Que por ahí Aún no has podido contestar ¿Tenés alguna por ahí? Sincera Porque viste Capaz Ya has hecho Todas las preguntas Y tenés la respuesta Puede pasar Sí Me voy a preguntar ¿Cuál fue el capítulo Más divertido De grabar? ¿Cuál fue? Esperá Estoy pensando Ah, ok, ok Sin tener la respuesta Voy a empezar De la segunda temporada El que pasaba En el otro día Que era una reunión De padres Es una actividad En la escuela Que actúan Lo que yo considero El seleccionado Del Teatro Nacional Están Las primeras Damas Absolutas María Marul Mariana Chaud Mara Bestelli Laura Paredes Anita Garibaldi Sí Está Noraly Gago Me pongo de pie Male Figo Y bueno Y los varones No los voy a nombrar Pero también Otro tanto Maravillosos Anita Katz Es la coordinadora Monu Rayola La directora De la escuela Bueno Es como estar Con toda gente Que está muy loca Y que sabe mucho Lo que hace Entonces una mezcla Entre técnica Creatividad Vuelo Delirio Fue En un momento Nos agarró a todos Un ataque de risa Que no podíamos parar O sea Se tuvo que parar La grabación Porque estábamos Éramos 20 adultos Tentados Como con lágrimas En los ojos Estaba todo filmado Ese momento Ese fue el más divertido Y en la primer temporada También hubo momentos De gloria Con Fabián Un día grabando Una discusión Por quién usa más De los dos El celular En la pareja Yo no podía grabar De la risa Que me daba Verlo a Fabián Enojado Me divierte mucho Mucho Diego De Paula Enojado Es lo más lindo Que me pasó En la vida Qué belleza Y a Azul Dirigiendo Siempre le pedía Que se enoje más Y más Y más Y más Y más Y bueno Y quiero Aproximar a esto Algo que me disparaste Porque recuerdo La escena Creo sí Sí Es una escena En la casa Sí A mí me gustó mucho Que esta serie Blanqueó el tema De la vestimenta Entre casa En qué sentido Yo a veces veo series Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Están Están en la casa Con un traje Un frac Roxy y Fabián Están en la casa En pijama Como todos nosotros La otra vez Me puso mal Me indignó En veneno Que está todo tan bien Y tan cuidado En un momento Una de las protagonistas Entra a la casa Y su mamá Aparece de la cocina Con las manos vacías Y un trajecito Con un cinturón puesto Tenía aros Y estaba maquillada Y el pelo suelto Pero qué estaba haciendo No, pero qué estaba haciendo En Roxy Aunque sea un personaje Que esté pasando para atrás Está haciendo algo Nadie está en un sillón Nadie está vestido En un sillón Con botas Y corpiño Nadie Eso no sucede En las casas Entonces en Roxy El mayor trabajo Fue que arriba de la mesa Hubiera una galleta Arroz mordida Con un juguetito De la nena Con los papeles Del trabajo de Fabián Que alguna vez Tuvieran dos medias Diferentes Que los pelos Estuvieran pajosos Que los personajes No estuvieran maquillados Que si se habían maquillado Si se habían delineado Una línea Te la haces mal Que son maquilladores Los personajes Son peluqueros Los personajes Tienen vestuarista En la casa Entonces Nada Lo divertido Era por ejemplo Roxy En la segunda temporada Hay unas imágenes Que son A mi me da risa La ropa Por supuesto Siempre las raíces En el pelo Los rulos mal hechos Y por ejemplo Tiene la camisa del trabajo Y arriba un cangurito De Fabián Roxy ama Los canguritos de Fabián Entonces se los pone Cuando llega a la casa Arriba de cualquier cosa Nunca combina Lo que tiene puesto Siempre distintos estampados Los chales Tratando de levantar El look Y arruinando todo Aros no usa Porque me molestan Collares tampoco A veces sí En verdad los collares Le molestan a los sonidistas Digamos la verdad Ah claro Ergo a Roxy Yo siento que estamos En una entrevista Ha sido una entrevista Realmente como si Juli fuera invitada Obvio que es parte del programa Pero por unos minutos Ha sido invitada Esta hermosa Esta hermosa intercambio Entrevista Buceo en el mundo Según Roxy Viernes 22 horas TV pública O sea Esta En tres días Yo creo que este viernes Pasan uno Que se llama El gimnasio Te voy a decir El elenco Sí Que creo que Me hago una idea Un elenco muy Muy on fire Muy rutilante Está Florencia Peña Está Daniel Hendler Hay un grupo de artistas De Avellaneda Del Teatro de la Cuadra En el En la situación Del Del gimnasio Está Silvia Villasur No Es importante Hermoso Es un elenco importante Pero bueno Flor Peña y Dani Hendler La descosen La descosen muchísimo El doctor Hendler Es una de las cosas Más bellas Que la pasó A la televisión argentina Y este capítulo Es brutal No No viene ese No Viene el spa Ese es el 6 No Qué bueno el spa Que van al spa Con María Marul Sí lo voy a ver Sí Que María Marul Confiesa sus infidelidades Y las del marido Y todo eso Es hermoso ese capítulo Definitivamente lo voy a ver No mentira Lo voy a ver siempre Siempre lo vamos a ver Casi te digo Roxy Juli ¿Cuál es tu capítulo Preferido de Roxy O tu escena preferida Si tengo que decir rápido No me acuerdo Dentro de qué capítulo es El capítulo que hace En el flashback De cuando va al jardín A dejar a la nena Y la directora la consuela Y a partir de ahí Hace todo un Hay escenas En ese capítulo No me acuerdo el título Ahora Se me está escapando el título Creo que es la adaptación Que hacen escenas En las puertas del jardín Con las mamí del jardín De la temporada 1 Lo disfrutó muchísimo Me identificó Y me identificó En el futuro Digo yo Yo me veo así Me percibo así Además de autopercibirme Fabián Porque como saben Yo soy Fabián Yo me autoidentifico Como un Fabián en potencia Juli Seguimos Seguimos Te despido por el corte musical Como una invitada Porque lo sentí Como una entrevista Fue una entrevista Pero seguís No nos dejás